Un circuito muy bueno, es un circuito que no es muy ondulado, es un diseño, lo trazado es muy interesante, unas curvas de alta velocidad, curvas muy bajas, partes muy largas, muy estrechas, chinquenes, tiene todo tipo de formato de curvas que nos tenemos en todo el año. Entonces, pienso que es un circuito muy completo y muy interesante. Para mí, sí, el año pasado, estuvimos en tercero, una carrera muy buena, este año, si puedo hacer los puntos en el sétimo, sexto, octavo, el objetivo sería el ideal. Me gusta de un desafío nuevo. Cuando me llamaron para correr, yo dije, claro, nunca voy a decir no a una situación de esta. Rally, NASCAR, como tú dices, todos los coches, el tipo de coches en carreras que he hecho en toda mi carrera, este es solo uno que he participado. El nivel de los pilotos es muy bueno, el nivel de las equipes son muy buenos, tú tienes montadoras, tú tienes el mismo número de montadores acá que en la Fórmula 1. Nos estamos corriendo en el mundo entero. La única cosa que, si pudiese mudar alguna cosa, es que tienes más carreras, que ganar más campeonatos. Es claro que este año no es posible porque estamos con un poco de problemas en la tecnología que creamos, que la equipa desarrolló, pero estamos ya trabajando para la tercera temporada para desarrollar una tecnología mejor, más eficiente, más leve, más rápida. Entonces, mi plana ahora es concentrarse en la tercera temporada. Siempre, entre Argentina y Brasil, siempre tuvimos muchos pilotos con mucho suceso en todo el mundo. José María López está haciendo un buen trabajo. Tiene muchos pilotos. Y la categoría, incluso con la crisis, tiene la TC2000 acá, que es una categoría súper fuerte y muestra la cultura del automóvilismo acá en Argentina muy fuerte. Porque, incluso en Brasilia, un país que supuestamente tiene una economía mejor, la Stock Car no es mucho mejor o no es mucho más grande la economía que la TC2000. Entonces, pienso que el trabajo que hacen acá con la TC2000 es muy bueno.